La verdad, la trayectoria sí, con dos años, yo nací en la clandestinidad, y eso mi mamá lo cuenta en su memorial, ¿no? Nací con un nombre falso, ella con nombre falso, en un hospital de clase alta, porque era un médico, era el dueño de ese hospital, que aún di Google estos días, y porque yo estoy sacando mi nacionalidad italiana, por la familia de mi mamá, entonces tuvimos que resgatar todos los documentos de la familia. Y ahí dice el nombre de donde yo nací. Y ahí fui a ver, y está ya la clínica, y tiene el nombre del médico, y yo creo que voy hasta a buscar a saber quién es él, porque él hizo ese parto de mi mamá, es una clínica de nacimiento natural y todo eso. Por eso debería ser un tipo de izquierda, a pesar de ser rico. No tenía alguna conciencia. Y bueno, ahí nací en la clandestinidad de mis papás, durante dos años en San Pablo, porque yo nací en San Pablo. Por lo visto, mi mamá ya es, ya va al exilio, ya va a la clandestinidad embarazada, porque yo nací en noviembre. Entonces, ellos estaban en Brasil, en la Universidad de Brasil, con Darcy Rivero cuando vino el golpe, y los mandaron a todos a la calle, y todos los profesores, incluso ellos, y ahí entraron en la clandestinidad en San Pablo, aún pensando que podrían resistir y todo, pero bueno, con dos años se exilen en Chile. Y no sé cómo fueron esos dos años de mi vida, pero imagino que no fue fácil ser una niña en la clandestinidad. No debía poder reír, gritar, llorar, nada, porque estaban escondidos. Yo sé que hay las historias que mi mamá creo que lo cuenta también en el memorial, y están sacando ahora un documentario de mi mamá. Entonces, yo lo revisé con Carla y con Matías esos días, tengo muchas cosas vivas acá por eso. Entonces, no sé lo que es el memorial y lo que no es, pero ellos hacen el documentario a partir del memorial. Entonces, son las memorias de mi mamá. Y, bueno, ahí nos vamos a... Entonces, creo que ella entra en la clandestinidad embarazada. Y vive todo ese proceso embarazada, y con una hija vive, y ahí tienen una hija chica, y nada, aún de... No sé cómo se dice en español, pero una guagua. Y así se fueron a Chile, pensando en volver, yo creo, pero allá vieron que la cosa no estaba tan... Que estaba mucho peor. Por lo que yo entiendo, nunca fueron... Luego, temprano, entendieron que la lucha armada no era... No estábamos preparados para eso en Brasil, que se iban a morir los compañeros y que no se iba a ganar nada. Entonces, comprendo que eran contra eso. Y nos vamos a Chile. Y en Chile, bueno, en Chile crecí, en Chile aprendí a hablar en español, aprendí a escribir. La historia que conozco, la historia de Chile, la historia de los mapuches. Y lo que se va a bailar no es samba, es la cueca. Y crecí en este ambiente de un país transformándose en socialista, con Allende ganando. Íbamos a las calles aún muy chicos, ya a cantar, y ya sabíamos, millones de personas a la calle por la unidad popular. Y éramos niños que sabíamos lo que era política, que sabíamos lo que era socialismo, comunismo, capitalismo. Sabíamos que éramos comunistas, hijos de comunistas. Y en el colegio teníamos esa conciencia, ya nos separábamos. Si eres frei, no eres mi amigo, yo soy Allende y no me identifico contigo. Y estoy hablando de chicos con menos de nueve años de edad, porque salgo de Chile a los nueve. Entonces, tengo una infancia muy diferente de la infancia de los chicos brasileños. En esa época que están en plena dictadura y no se hablan en política, sexo, religión y fútbol, no se habla en este país. Y hasta hoy, hasta Bolsonaro no se hablaba. Creo que una de las pocas cosas positivas del bolsonarismo es que la política empezó a ser hablada por todos, hasta por los que no entienden nada de política. Y manipulada incluso por todos y por esas iglesias pentecostales y sus ovejas que nada entienden de política y repiten lo que les imponen. Pero, finalmente, creo que el pueblo brasileño empieza a entender que la política tiene que ver con lo que está en la mesa, con lo que come, con a dónde vive y todo. Y en Chile veo a mis papás muy productivos, ¿no? Con el CESO, que era su segunda casa. Yo digo CESO, otros dicen CESO, para mí es el CESO. El Centro de Estudios Sociológicos, ¿no? No sé cómo se traduce. Y ahí vivían ellos y ahí vivíamos nosotros estos días. Yo siempre me pregunté por qué me gustaba tanto jugar ping-pong. Porque no teníamos una mesa de ping-pong en la casa. Y viendo las cosas del material del documentario, veo que Caputo hablando que había una mesa de ping-pong en el CESO. Por eso sé jugar ping-pong también. Y tengo esa memoria de jugar tanto con mi papá ping-pong, porque a él le encantaba. Y después, en México, sí, mi papá pone una mesa de ping-pong en la garaje. Y entonces viene del CESO. Y era un lugar, un ambiente muy familiar. Los hijos estaban ahí, íbamos ahí, entrábamos y salíamos. Y ahí es donde se produce la teoría marxista de la dependencia, que en la verdad ya viene siendo elaborada. Y eso es dicho en el documentario desde Belo Horizonte, ¿no? Cuando ellos militan en la Polope, que es la política operaria, que es el núcleo de militancia, que ellos crían como disidencia del Partido Comunista Brasileño, que ellos tenían muchas divergencias con el Partido Comunista Brasileño. Y eso es dicho por mi mamá y por mi papá en varios momentos. Y crían la política operaria. Cuando viene el golpe, ellos aún están muy activos en eso. No, pero ya se habían salido un poco, porque toda esa cosa de la lucha armada, que sé yo, como que los empieza a dividir por adentro a todos ellos un poco. Creo que es una de las cosas también que Brasil vive hasta hoy, una izquierda muy dividida por adentro. Y bueno, y ahí empieza toda esa cosa de la teoría marxista de la dependencia, que yo nunca me involucré porque no es mi área, no soy de la sociología ni de la economía. Y me fui a las arcas, fui a hacer ballet, después actriz, directora, periodista, pero nunca de la área política. Ahora estoy trayendo todo eso que está dentro de mí, que yo no sabía, porque la verdad es que si había un grupo de estudios en mi casa, en Chile, a los domingos, a donde se iban todos a mi casa y se quedaban ahí estudiando, y a donde surge mucho de lo que es la teoría marxista de la dependencia, en ese grupo de estudios que Teotónio organizaba los domingos, junto con Bania, claro, porque era nuestra casa, pero parece que Teotónio era el que organizaba estas reuniones y distribuía los proyectos y todo. Y bueno, claro que nosotros escuchábamos eso todo el tiempo y todo el día. Mis papás se despertaban leyendo el periódico uno al otro y ya empezaban, mira, ¿viste esto? Y ese era nuestro desayuno, entonces cuando me dicen, bueno, ¿has leído Marx? No, nunca leí Marx, ni Engels, ni Lenin, El Capital, ni nada. Yo sé que Bania ha leído dos veces El Capital entero, creo que ella debe ser Guinness, no sé si alguien más ha leído dos veces El Capital haciendo apuntamientos como lo ha hecho mi mamá. Pero yo sé mucho de eso, ¿por qué es eso? Lo aprendí por osmosis, de tanto escucharlo en mi casa, y siempre fue un ambiente muy amoroso, muy generoso, de mucha solidaridad. Se creó esa red, también por el exilio y por lo que yo entiendo como la esencia del marxismo. Porque lo que yo aprendí viviendo el marxismo en mi casa y oyendo es que es un modo de vida y no apenas una teoría, que hay que llevarla para tu día a día y tu vida, es una práctica. Una práctica. Ellos hablaban mucho en eso, práxis, práctica, es una palabra que siempre escuché mucho. Práctica y teoría, práctica y teoría. Y viene el golpe, que es una experiencia muy violenta, muy trágica, y ahí nos sacan de la casa. Yo me acuerdo que quiero agarrar mi muñeca que mi papá me había traído de México, de un viaje que había hecho a México, a Estados Unidos, yo creo, es cuando él había estado en Estados Unidos. Y era una muñeca grandota, así que yo tenía de paño y no me, no, no da tiempo ni siquiera de agarrar a mi muñeca. Entonces ahí nos arrancan de la casa, me ponen en la casa de una amiga, ahí cerca, y no me acordaba de eso. Ahora fui a París y encontré a esta amiga después de todos estos años, desde 73 que no la veía, María Eugenia Cisternas, y ella sí se acuerda de todo. Entonces ella me acordó que nos quedábamos, que teníamos que andar por la casa así como que por el piso para no levantarnos, porque si nos levantaban, las metralladoras también podían agarrarnos. Y que ella se acuerda que hubo un momento que yo me levanté y que ella es, yo no me acuerdo de nada de eso. Y me acuerdo que cuando salíamos ahí, nos buscaron en un, me acuerdo del coche que era un Volkswagen, estos chiquititos, el Fusca se llama acá, y nos llevaron a una casa de campo de Tomás Vasconi, y en ese camino, en ese percurso, yo ya vi los cuerpos ahí en el piso, y los carabineros con sus metralladoras y las pozas de sangre, y que yo creía que eso no era una realidad, que yo había inventado eso en mi mente de niña. Y hoy día sí, sé que sí, era exactamente lo que me acuerdo, por increíble que sea. Y bueno, ahí me acuerdo que fuimos a esta casa de campo de Vasconi, y ahí, bueno, como niños que somos, nos quedamos jugando y todo, y de repente sí llegaron, llegó mi mamá, mi papá, ¿no? Y ahí nos quedamos, no me acuerdo temporalmente cuánto tiempo, y de ahí salimos, y como a la noche, y a la Embajada de Panamá, y llegamos a la Embajada de Panamá, donde ya estaba, creo, mi papá, no me acuerdo muy bien de los detalles, y llegamos a ese departamento, que era un departamento de dos piezas, que tenía como 200 personas ahí adentro, a donde se hacía fila para quedarse, respirar en un hoyito, donde los fumantes podían fumar, turnos para sentarse, turnos para acostarse, y qué sé yo, porque no había cómo moverse en ese espacio. Entonces, compraron mitad libros, mitad de la lana, yo sé que fue para libros, entonces se hicieron la biblioteca de sus sueños, que fue quemada por Pinochet, en el jardín de la casa, junto con todas nuestras memórias, vídeos y fotos, entonces ahí lo quemaron, parece que así que nos sacaron de la casa, los tipos entraron, hicieron una hoguera enorme, y ahí han quemado todo. Imagínate el nivel de libros y de cosas que había en esa biblioteca. Bueno, ahí habían comprado una casa, muy bonita, Ñuñuó, que es un barrio de clase media, media alta, chilena, y estábamos en el momento de la reforma de la casa, y tenía una piscina, y tenía una casita en los fundos que iba a ser mi casa de muñecas, y tenía pomar, era una casa de sueños, yo creo que tenía como mil metros cuadrados la casa, en un barrio de Chile, entonces era bien grande. Y mira que es una cosa que dicen sobre Teotón y Ibañan, porque el golpe eminente, y ellos compraron una casa, así lo que muestra que ellos no creían que el golpe iba a ser bien sucedido, definitivamente. Hay un libro de mi papá sobre eso también, que es Bendita Crisis, donde él parece que atribuye un poco a la cosa de la crisis, que va a ser superada. Mi papá tenía una vista muy positiva de la vida, Teotón siempre fue muy positivo, no sé cómo es en sus escritos, pero en su comportamiento, en su mirada para el mundo siempre fue muy positiva. Mi mamá era más pragmática. Bueno, compraron la casa esa, y cuando vino el golpe, la estábamos acabando de, la estaban acabando de pintar, y hacer algunas reformas, estaban llegando los primeros muebles, y cuando Teotón y Ibañan se vieron, se vieron y vieron a los compañeros en esta embajada en Panamá, se dieron lo que es un apagamiento histórico de Ibañan como mujer, porque le atribuyen eso a mi mamá históricamente, a mi papá históricamente, y no es una actitud de Teotón, es una actitud de Teotón y Ibañan, que eran ambos dueños de la casa, y siempre muy compañeros en sus decisiones, ni una decisión era tomada de forma, yo dije y así iba a ser hecho, todo era muy discutido, muy conversado, entonces ambos ofrecieron la casa a la embajada de Panamá, y ahí sí se van todos los exilados para esta casa, que incluso mi tío me recordó que el cónsul creó una manera de sacar a las personas, porque era una cosa muy terrible, porque solo estabas seguro cuando estabas en suelo de otro país, pero llegar hasta este lugar, generalmente en las puertas de las embajadas ya mataban a las personas, esos milicos carabineros, entonces había que saber cómo entrar, y cómo salir, entonces cómo sacaría el cónsul a todas esas personas, y llevaría de un lugar a otro, nos matarían en el camino, entonces el cónsul usó una técnica, que los puso a todos con una cuerda, y se pusieron todos en un círculo, bueno, por partes, llevándolos a los buses, los buses paraban en la puerta, él los ponía en la cuerda, y todos por adentro de la cuerda, y él en el medio con la bandera de Panamá, entonces así eso pasaba a ser suelo panameño, y ahí entonces él los llevaba hasta el bus, del bus hasta la casa, los ponía en la casa, y ahí volvía, y parece que así fue sacando y llevándome, lo contó mi tío, hace poco tiempo ahora el hermano de mi papá, que así él fue sacando a las personas, y llevándolas a la casa, que durante seis meses, pasó a ser la embajada de Panamá en Chile, a donde me acuerdo también, de ver personas tratando de saltar ahí, las, no sé cómo se dice eso, las grados para entrar a la casa, y ahí se quedaban, unos conseguían y otros caían, y bueno, ahí yo y mi hermano nos quedamos en la casa del cónsul, y creo que no habían niños ahí en las embajadas, yo creo que a los niños los dejaban en las casas, siempre de alguien, y ahí algunos meses después salimos, yo, mi mamá, mi hermano, con Bechinho, María, Japa y María Ducalmo, creo que Rui vino con nosotros también, y a Panamá, fuimos a Panamá, a donde nos quedamos unos buenos meses, en una ciudad llamada Chitre, mientras, bueno, mientras se decidía para dónde íbamos, y ahí hubieron varias perspectivas, desde Estados Unidos, Europa, qué sé yo, y acabamos indo a México, y bueno, y cuando llegamos a México, algunos meses después, fueron saliendo todos los exilados de la embajada, pero mi papá no lo dejaban salir, porque Pinochet quería a mi papá de cualquier forma, lo odiaba mucho, aunque dicen que mi papá era el primer nombre en las listas de procurados de Chile, y en el documentario, yo veo, el nombre de mi mamá está delante de mi papá, creo que más una vez invisibilizan a Baña Bambirra, por ser mujer, y la quieren poner como esposa de Teotónio, otro dado que vimos en el documental, que es muy impresionante, es que cuando ellos salen acá de Brasil, mi mamá cree que no está siendo buscada, todo el tiempo acá en Brasil, ellos pensaban que mi mamá no tenía ninguna condonación, y a Teotónio sí lo condenaban a 12 años o 13, por ideas ofresivas en el campo, lo que pasa, y eso mi papá lo cuenta en el documental, yo creo, es que mi papá nunca fue del trabajo con el campo, ¿quién trabajaba con las ligas camponesas, y con la cuestión campesina, era Baña? Pero, por lo visto, no hace una vez por machismo, le atribuyeron a Teotónio la condenación de Baña, porque no iban a darle toda esta importancia a una mujer, entonces condenaron a Teotónio, y en principio no a Baña. Poco tiempo antes de morirse, mi mamá descubrió que sí, también había una condenación a ella, que ella no sabía. Entonces salimos de la casa, fuimos a, y mi papá no lo dejaba salir, fue el último a salir de la casa, después de seis meses yo creo que se ha quedado ahí, y ahí sí se va a México, y me acuerdo que yo tengo una ligación espiritual con mi papá, bueno, su familia era toda espírita, espiritismo, no sé si es una religión que hay ahí, pero acá el espiritismo es muy común, y la familia de mi papá era toda de esa conectada con eso, y yo tengo una conexión con mi papá, siempre tuve muy de otra frecuencia, y entonces me acuerdo hasta hoy que me desperté, estábamos ahí en un hotelcito en México, y yo vi en el espejo a mi papá riendo, y le dije a mi mamá, mi papá está viniendo, y tocó el teléfono y luego después, y era él, y sí, lo había soltado, finalmente estaba viniendo, entonces ahí vino Teotónio a México, y ahí empezamos nuestra vida en México, y bueno, ya me sentía medio chilena, y muy mexicana, entonces mi infancia en Chile, mi adolescencia en México, y ahí nuestra casa en México, era una casa muy frecuentada, por Echeverría, que era presidente de la República, por brisola, por personalidades, todas las noches había cosas pasando en la casa, y gente siendo recibida, y bueno, era un movimiento muy grande, estudiantes y todo, y ahí yo, como una buena adolescente, fui a buscar mi vida, y no convivía mucho con la esencia de lo que estaba pasando entre ellos ahí, pero si nos pusieron, me pusieron en un colegio llamado Centro Activo Freire, el CAF, que era un colegio donde estaban todos los hijos de los exilados, y no eran pocos, éramos muchísimos en México, y nos, bueno, ahora con el Facebook, hace como 10 años, yo recuperé estos amigos, que si todos se encuentran hasta hoy, el CAF, aunque acabó la escuela, es un grupo muy fuerte, muy potente hoy en México, y salieron figuras muy potentes de esta escuela, ves que Pablo Freire, es por eso que los fascistas lo odian, porque su método es de una autonomía impresionante, tenemos grandes arquitectos, artistas, poetas, pintores, escultores, y creo que la mayor representatividad que tenemos en el CAF es el Chivo Lubezki, que hoy día es uno de los mayores directores de fotografía del mundo, y su primer película fue con nosotros, yéndonos a un viaje de campo en el CAF, a recoger cana de azúcar, entonces ahí viví esa relación a través de esa escuela también, y estudié también en México en una escuela que se llama la Escuela Activarete, que era una escuela completamente pro-china, entonces sabía toda la historia de la revolución china, el Mao Tse Tung, era impresionante como, era un pedazo de China en México, después me fui a esa otra que era el TAF, y así crecí en México, con esa alma revolucionaria de izquierda, y eso no era un problema con mis cuates en México y en mi vida, y cuando llego a Brasil de repente, nada de eso era posible ser hablado, nadie hablaba, la palabra comunismo era lo mismo que decir el demonio, y era una ignorancia política muy asustadora de los jóvenes brasileños. En medio de eso, cuando volvimos a Brasil con la anistía en 80, Brizola, que es con quien vuelve en Teotón y Ibaña, para Brasil, en fin, para el PTB, que era el partido de Brizola, que pensaron que lo iban a recobrar, que era un partido de trabalista, que era el partido de Django, en la época del golpe, y la sobrina de Brizola, no sé, Ivete Vargas, legalmente, consigue que la leyenda del partido sella de ella, y no de Brizola, entonces Brizola vuelve a Brasil sin un partido, y ahí deciden fundar el PDT, Partido Democrático Trabalista, a donde Teotón y Ivana tienen una participación importantísima, mi mamá participa de toda la parte del proyecto de este partido, en la gestión femenina y campesina, y en reforma agraria, y Teotón también, y en Minas, en Belo Horizonte, ellos van de cuerpo, así, a formar el partido, entonces Teotón se candidata a gobernador, y van a deputar estadual, y ahí van para esa cosa de campaña, necesitaban hacerlo para que el partido pudiera existir, había que haber estos números de candidatos, lo que fue muy desgastante, ese candidato a gobernador, con Tancredo Neis, que es después quien fue el presidente de Brasil, y sin un centavo, y ella deputada, y bueno, ahí en Minas Gerais, un lugar enorme, un estado enorme, y ahí gastaron mucho tiempo, mucha energía, infelizmente, cuando volvieron a Brasil, perdían, mi mamá dice que fue su tercer exilio, y hoy día yo la entiendo, creo que sí, ella fue muy invisibilizada en Brasil, por el machismo, de la izquierda brasileña, y del propio Brasil, ese fascismo, que no se identificaba en este país, entonces, esas personas siempre estuvieron en el medio, y no las detectábamos, porque no, no se entendían como tal, yo lo creo, creo que se identificaron con todo eso, realmente ahora con ese tipo, y todo eso inviabilizó mucho a Bania, pero, y ahí, bueno, ahí recuperaron la cosa de la universidad, tuvieron que ir a Brasilia, a resolver eso, quedaron como pocos años dando clases, para completar el tiempo de jubilación, se jubilan en la universidad, se jubilan en la universidad, Teotónio sigue en su movimiento académico, y Bania acaba entrando por el PDT, ella asume la lideranza de la Cámara de los Deputados, en Brasilia, durante muchos años, y vive en Brasilia, y ahí sí tuvo una importancia, también invisible, porque no es muy visible, la lideranza de un partido, pero hay muchas enmiendas constitucionales, ella ha participado, y muchos trabajos que son necesarios por adentro de la política nacional, Bania ha participado como la gran organizadora de ese partido, cuando aún era un partido de izquierda. Y bueno, y mi mamá se quedó todo ese tiempo trabajando en Brasilia, vivió en Brasilia muchos años, Teotónio sí dando clases allá, después dando clases en Minas, volvió a la universidad en Minas, y dando clases en dos universidades aquí, se mantuvo mucho en su vida académica, y viajando mucho por el mundo, todo el tiempo, mi papá viajaba, sí iba a Cuba, de Cuba iba a China, de China iba a México, de México volvía para acá, y al otro mes ya se estaba yendo a Venezuela, y qué sé yo, y tiene un trabajo muy importante, toda la cosa del Mercosul, de la neta, de Otoño, la cosa bolivariana, hay unos vídeos de Chávez, muy impactantes, donde está mi papá en una reunión con mucha gente, en un auditorio, y Chávez se levanta y dice, el gran responsable por eso está allá, y apunta a Teotón, y Teotónio lleva a Pitos, es decir, la importancia de mi papá para la cuestión de América Latina y todo, es sin duda muy... muy relevante, y también con la cuestión China, mi papá tiene un trabajo que yo no sé en detalles, muy importante con la cuestión China, y en sus últimos años, en sus últimos días de vida, él aún con todos los efectos de los opioides, pero siempre decía, fíjate en la cuestión de China, fíjate en China, la rota de la seda, fíjate en la rota de la seda, es el futuro del mundo, van a acabar con Estados Unidos, los gringos se van a joder ahí, está todo ahí, el poder está ahí, en la rota de la seda, y vemos ahora en esa tercera guerra, ahí que, como buenos cientistas políticos que eran, ellos eran, predicían, cosas que mi mamá y mi papá hablaban, yo las veo pasar ahora, y parece como que tenían una bola de cristal, de saber lo que iba a pasar, de tan precisos que eran en sus análisis. ¡Gracias!